Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal Vamos con la noticia de hoy Después de publicar el vídeo donde enseñé Y expliqué un poquito Lo que había pasado con Vinicius en esa rueda de prensa Pues un poquito estallando Llorando, ese tipo de cosas, ¿no? Pues al final, gentuza Porque es la definición de este tipo de personas Con todo el cariño del mundo lo digo, además Como Mónica Marchante Que es una persona que entra muchas veces al Bernabéu Para trabajar, lo cual no debería de entrar Sinceramente, es algo a lo mejor muy exagerado Por mi parte, pero este tipo de personas No las quiero dentro del Bernabéu Y ojalá el Real Madrid, pues, piense igual que yo Un día, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ha empezado a decir que es victimista Que ha llorado para hacerse la víctima Porque, bueno, no es para tanto, ¿no? Lo que le pasa a él, básicamente, que bueno Que se quiere ir a racistas y ese tipo de cosas Pero bueno, que se hace la víctima como siempre Ese tipo de cosas, que hará que ver Lo que podría, o Lo que le pasaría en la cabeza a esta señora Si le pasara igual que a Minicio Todo el rato insultándole de forma tan grave Ella aguantaría tan fácil No lloraría tampoco en ningún momento No sé Simplemente está harto Inicio Porque no puede, bueno No lo soporta mucho Que haya tanta, tanta, tanta y tanta críticas Tantos insultos Una barbaridad de cosas incluso racistas Y esta señora diciendo que es victimista Por ese tipo de cosas, de verdad Es que no sé por qué entra el Bernabéu, de verdad No sé por qué entra el Bernabéu